Hola niños y niñas El equipo de comunicación tiene una sorpresa para ustedes en este día especial Hola niños y niñas de APAC Mi amigo Monse y yo queremos desearles que pasen un feliz día del niño Feliz día del niño chicos Hola niños y niñas de APAC Feliz día Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de sus santos se las cantamos a todos ustedes Feliz día Chiquitibú a la bimbompa Chiquitibú a la bimbompa A la tío, a la pao, a la bimbompa Los niños de APAC Feliz día del niño Chau 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 Chau